Hola, mi nombre es Julio Cano, soy cubano naturalizado ya en el Ecuador, soy un miembro de esta gran familia que es la UCSD. Específicamente me desempeño en lo que es la docencia desde hace casi 7 años. Desde el punto de vista profesional lo que más me apasiona es la docencia. Soy un apasionado de la docencia y todo lo que tiene que ver con la pedagogía, con la didáctica, enseñar, me gusta muchísimo. Ya desde el punto de vista personal tengo varias pasiones, una de ellas es la práctica de las artes marciales, específicamente lo que es el karate. Como docente empecé en la docencia desde el año 2003. Ahí he transitado por varios niveles de enseñanza, fui rector de una escuela secundaria básica durante 5 años. De ahí trabajé lo que fue en el distrito municipal, en Cuba se conoce como Dirección Municipal de Educación. Y bueno, todo el otro tiempo he estado vinculado a la docencia universitaria, que es realmente la que más me gusta, ¿no? Aunque disfruté muchísimo trabajar con adolescentes, pero siempre mi aspiración desde que decidí ser docente, fue ser docente universitario. Bueno, es una experiencia bastante, como decirte, curiosa, ¿no? Porque nunca pensé en ser docente. Bueno, mi padre durante muchos años, bueno, todavía trabaja en la fábrica de azúcar más grande de Cuba. Entonces desde pequeñito siempre me incliné con lo que era la parte industrial. Y bueno, hice un tecnólogo superior en química industrial, ahí me gradué. Ya estaba practicando otro deporte, tenía una beca en un centro especializado de alto rendimiento, practicaba remo. Y ya me empezó a despertar un poquito la curiosidad hacia la docencia, quería ser profesor de Escritura Física. Pero cuando terminó el año 98, no tenía oportunidad de acceder a la universidad, porque bueno, el tecnólogo superior no me permitía. Y de momento llegaron unas carreras universitarias, pero específicamente para la parte de la docencia. Y bueno, no estaba muy motivado, pero era la única oportunidad que tenía, y entonces ingresé. Pasé un año en el ejército, en el servicio militar, reglamentario, y ahí comencé la docencia. Lo que más me motivó fue el claustro de docente que tuve. Realmente aprovecho para agradecerles, porque me inculcaron en el amor por la docencia, un claustro de docente muy bien preparado, muy comprometido con la labor que realizaron, y pudieron inculcarme eso a mí. Las artes marciales para mí han sido una parte muy interesante en mi vida. Bueno, era muy delgado, cuando era más pequeño era muy delgado, y siempre como he sido bastante alto, fue un poquito complejo. Entonces siempre quería, digo, quiero ser más fuerte, quiero ser más fuerte, y eso me motivó a aprender las artes marciales. Entonces, las artes marciales, más que aprender una técnica quizás de defensa, que no es su fin, te permiten, te enseñan lo que es la voluntad, te enseñan lo que es el honor, te enseñan lo que es el respeto, te enseñan lo que es la cortesía, te enseñan a ser fuerte. Y hoy por hoy, practico, pero también enseño artes marciales. Entonces me gusta enseñarles a los jóvenes, a los niños, esos mismos valores, la disciplina, el respeto, la cortesía. Estaba en la universidad, era parte del equipo universitario de karate, entonces se desarrollaban dos copas al año. Una copa que se llama la copa 13 de marzo, y la otra, la copa Cueva. No sé, durante cinco años estuve participando en esas competencias, donde competíamos en interuniversidades, y en el 2005 fue la última vez que participé, que participamos en un nacional, donde obtuve la medalla de plata. Sí, realmente fue un cambio bastante difícil. Salir, bueno, no diría mi zona de confort, porque precisamente si salí fue porque, bueno, había una serie de cosas que no, que ya realmente me obligaron prácticamente a salir. Cuba es un país muy bonito, pero bueno, lamentablemente tiene algunas situaciones económicas que, bueno, me obligaron a salir de allá, y realmente fue bastante difícil al inicio. Ecuador siempre fue un país que me llamó la atención, y es un país muy bonito. Pero, bueno, hay muchos cambios, adaptarte, conocer nuevas personas, atrás dejarte toda una vida, dejaste familia, dejaste amigos, dejaste trabajo, y bueno, empezar de nuevo desde cero fue muy duro. Pero bueno, después me pude aquí matar bastante bien aquí, prácticamente al poco tiempo de estar aquí en Ecuador, ya empecé a formar parte de la Universidad Católica. Aquí conocí personas geniales, y realmente me siento muy bien, me siento muy bien como si toda la vida hubiese vivido aquí en Ecuador. Bueno, aspiraciones para el futuro, mantenerme aquí en la PUSA, seguir aportando como docente, desde todo, de todo frente, porque, repito, me encanta la docencia, me apasiona. Y mi aspiración al futuro es eso, seguir manteniendome como docente, enseñando tanto aquí en la Universidad, como también las artes marciales, ayudando a crecer a los jóvenes, a ser los más fuertes ante la vida. ¡Gracias!